Esto solo empieza, yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme Gabriel, ¿está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón